Música Biografía de Santa Brígida de Suecia Madre, viuda, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, mística y patrona de Suecia. Santa Brígida era hija de Virguerio, gobernador de Uplandia, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida, Ingerborg, era hija del gobernador de Gotlandia, Oriental. Ingerborg murió hacia el año 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces doce años aproximadamente, fue educada por una tía suya en Áspenas. A los tres años hablaba con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y a la presunción. A los siete años tuvo una visión de la reina de los cielos. A los diez, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo, que la impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz, y oyó estas palabras. Mira, en qué estado estoy, hija mía. ¿Quién os ha hecho esto, Señor? Preguntó la niña. Y Cristo respondió, los que me desprecian y se burlan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces, la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Antes de cumplir catorce años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Gutmarsson, quien era cuatro años mayor que ella. Dios les concedió veintiocho años de felicidad matrimonial. Tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época, como una señora feudal, en las posesiones de su esposo en Ulfasa, con la diferencia de que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. Hacia el año 1335, la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II, para ser la principal dama de honor de la reina blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida que sus responsabilidades en la corte no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Blanca tenía buena voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias. Pero, aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. La santa empezó a tener por entonces las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre las más diversas materias, desde la necesidad de lavarse hasta los términos del tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Pero, tales visiones no impresionaban a los cortesanos suecos, quienes solían preguntar con ironía, ¿qué soñó Doña Brígida anoche? Por otra parte, la santa tenía dificultades con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso, a quien Brígida llamaba el bandolero. Y hacia el año 1340 murió Gutmaru, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, en Trondheim. A su regreso, fortalecida por las oraciones, intentó con más ahínco que nunca volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo lograse, les pidió permiso de ausentarse de la corte e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta de su viaje, Ulf cayó gravemente enfermo en Arras y recibió los últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo, tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf, ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Según parece, Ulf murió en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, antes de poner por obra su propósito. Santa Brígida se quedó en Albastra cuatro años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde entonces abandonó los vestidos lujosos. Sólo usaba lino para el velo y vestía una burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, temiendo ser víctima de ilusiones del demonio o de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió tres veces, se le ordenó que se pusiese bajo la dirección del maestre Matías, un canónigo muy sabio y experimentado de Lincopin, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra, llamado Pedro, quien las consignó por escrito en latín. Ese periodo culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo y dotó liberalmente el monasterio que la santa había fundado en Badstena, impulsada por otra visión. En Badstena había sesenta religiosas. En un edificio contiguo habitaban trece sacerdotes, en honor de los doce apóstoles y San Pablo. Cuatro diáconos, que representaban a los doctores de la iglesia, y ocho hermanos levos. En conjunto había ochenta y cinco personas. Santa Brígida redactó las constituciones. Según se dice, se las dictó el Salvador en una visión. Pero ni Bonifacio IX, con la bula de canonización, ni Martín V, que ratificó los privilegios de la abadía de Sion y confirmó la canonización, mencionan ese hecho y sólo hablan de la aprobación de la regla por la santa sede, sin hacer referencia a ninguna revelación privada. En la fundación de Santa Brígida, lo mismo que en la orden de Font-Devrault, los hombres estaban sujetos a la abadesa en lo temporal, pero en lo espiritual, las mujeres estaban sujetas al superior de los monjes. La razón de ello es que la orden había sido fundada principalmente para las mujeres, y los hombres sólo eran admitidos en ella para asegurar los ministerios espirituales. Los conventos de los hombres y mujeres estaban separados por una cláusula inviolable. Tanto unos como las otras asistían a los oficios en la misma iglesia, pero las religiosas se hallaban en una galería superior, de suerte que ni siquiera podían verse unos a otros. El monasterio de Badstena fue el principal centro literario de Suecia en el siglo XV. A partir de una visión, Santa Brígida escribió una carta muy enérgica a Clemente VI, urgiéndole a partir de Avignon a Roma y establecer la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia. ¡Gracias!